El Servicio Meteorológico Nacional, SMN, dependiente de la Comisión Nacional del Agua, Conagua, comunicó que a las 13 horas, tiempo del centro de México, al sur de Guerrero, se formó una nueva tormenta tropical. Carlota. El último informe del SMN señaló que a las 16 horas, tiempo del centro de México, la tormenta tropical Carlota se localizó aproximadamente a 80 kilómetros, kilómetro, al oeste-suroeste de Punta Maldonado y a 110 kilómetros al sureste de Acapulco, localidades de Guerrero, con vientos máximos sostenidos de 65 kilómetros por hora, kilómetro por hora, rachas de 85 kilómetros por hora, y desplazamiento al noreste a 6 kilómetros por hora. En consecuencia, el pronóstico señaló que en las próximas horas los desprendimientos nubosos de Carlota ocasionarán tormentas puntuales intensas en Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Puebla y Veracruz, tormentas muy fuertes en regiones de Guanajuato, Ciudad de México, Morelos y Estado de México, tormentas locales fuertes en Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Tlaxcala, Nayarit, Jalisco y Colima, así como rachas de viento de 45 a 55 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, la dependencia informó que Bud se localiza como baja presión remanente en el mar de Cortés, aproximadamente a 120 kilómetros al este de Loreto, Baja California Sur, y a 245 kilómetros al sur sureste de Guaymas, Sonora, con vientos máximos sostenidos de 55 kilómetros por hora, rachas de 75 kilómetros por hora y desplazamiento al norte a 17 kilómetros por hora. Bud originará tormentas intensas en zonas de Sonora, tormentas muy fuertes en sitios de Baja California Sur y Chihuahua, así como rachas de viento de 35 a 45 kilómetros por hora y oleaje de 1 a 3 metros en costas de Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa. La Conagua y el SMN exhortaron a la población ubicada en las zonas de los estados con pronóstico de lluvias, viento y oleaje, y a la navegación marítima, extremar precauciones y atender las recomendaciones emitidas por las autoridades del Sistema Nacional de Protección Civil.